¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos con los mejores mazos de pillo, que ya saben que es una de las cartas potenciadas, para mi de las más interesantes que hay en esta temporada. Gente, antes que nada tienen por aquí los mejores mazos para el desafío de barriles de diversión, está por aquí arriba un desafío que van a poder conseguir un estandarte gratuito, así que pásense por ahí. Como primer mazo chicos, tendríamos este con bárbaros evo, barril de duendes, principito, bola de fuego tronco, pillos, princesa y bandida. Recuerden que el principito ha sido nerfeado, lo tienen por aquí en un vídeo también gente. Como segundo mazo tenemos mortero, minero, principito, tenemos veneno, tronco, murciélagos, pillos y duendes. Y como tercer mazo tenemos este que es sin principito, pueden ponerlo si ustedes quieren, caballero evo con cementerio, tendríamos infernal, veneno, bola de nieve, duendes, pillos y torre bomber. Así que vamos a jugarnos una partida con cada mazo, ya saben chicos, dejen un buen like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón y nos vamos con la primera partida. Vale chicos, vamos con la primera partida, vamos a jugar contra E360 VIP, a ver que nos lleva nuestro compañero de Guacamole México. Un saludito para México, para mis mexicanos y mis mexicanas preferidas. Y vamos a jugar el masito con bárbaros, deberían ser evos, pero como ya saben en la cuenta, sobre todo en la cuenta peque, no tenemos los barbarillos, así que tendríamos que jugar sin los bárbaros evos, es lo que hay. Vale, tenemos este Lopey, un Lopey bastante rarete, vamos a decirlo así, un poco rarillo. Ok, y aquí vamos a tirar los barbaritos, vale, tenemos el principito por la parte trasera, que va a ir matando por ahí a los pequeños bats. Y podríamos, por qué no, hacer la habilidad, yo sinceramente no la haría, gente, de momento no, vale. De momento podríamos hacer por aquí un barrilito de duendes. Y ahora sí aquí, antes de que tanque el principito, tirar por aquí la bichilla, vale. ¿Por qué? Porque mira, va a hacer mucho daño, tanqueamos ahí nuestras tropas, la lanzafuegos creo que se va para la otra línea. Sí, efectivamente, la lanzafuegos se va para la otra línea y esto como digo nos va a venir bastante bien, porque al final estamos ahí jugando con fuego, pero defendemos muy bien al megacaballero y a la bandida, iba a decir a la princesa, pero no, a la bandidita, vale. Ok, bandida que creo que va a impactar en la torre, efectivamente. Y eso sí, tenemos que defender ahora a un príncipe que lo vamos a defender seguramente con los bárbaros, vale. Aquí deberían ser bárbaros evo, no va a ser el caso, pero deberían. Vale, tiramos por aquí los bárbaros, creo que uno de los dos rompemuros, no, no, solo pega uno, o sea que oye, genial, no nos sale mal esto. Vale, y de momento tenemos la partida controlada, no vamos a hacer nada más, aquí podría haber tirado una princesa predit, las cosas como son. Creo que tiene minero también ese mazo, ¿verdad? Creo que tiene minerillo, si no recuerdo mal. ¿Puede que lo estés jugando sin minero? Sí, está jugando sin minero porque el príncipe lo tiene por el minero, vale. Aquí vamos a tener un barrila porque ha gastado flechas y tiene zap, si no recuerdo mal también. A ver si lleva el zap, ahí está, lleva zap. Vale, pues tiene el príncipe, lo ha cambiado por el minero, vale. Eso sería el cambio que ha hecho. Yo sinceramente ese mazo me gusta más jugarlo con el minero, pero oye, reconozco que al final el príncipe es una carta más tanque y te puede venir un poco mejor. Aún así, como digo, yo sinceramente lo jugaría con minero, pero vamos, a tope. Ok, tumbamos torre por ahí, en este caso matamos a la bichilla, la lanzafuegos y todo el combo. Vamos a hacer aquí la habilidad, más que nada para que nos proteja un pelín. Y aquí voy a tirar mis pillos también, vale. Quiero aquí intentar proteger al principito, ahí está, o que se gaste flechas. Esto es lo que se busca con este tipo de mazo, vale. Sobre todo intentar, vale, aquí va a tirar la bandida. Vamos a intentar, o vamos a dejar que se muera eso por ahí, porque no me la quiero jugar demasiado, vale. Y aquí chicos voy a tirar la bola por ahí. Aquí vamos a tirar esto y ahora en cuanto podamos voy a tirar por aquí la bandida, vale. Bandida que tenemos que tener cuidado porque el príncipe nos puede tumbar torre. Vamos a intentar que no nos tumbe. Wow, nos ha tumbado torre. Interesante, cuanto menos tan bien, eh. Interesante, cuanto menos tan bien. Bandida que puede dasear en la torre, él va a gastar flechas por ahí, o sea que no está mal tampoco. No pasa nada porque creo que tenemos un buen match. Lo único que me he despistado un poco con el príncipe, pero en principio no deberíamos tener tantos problemas, gente. Con eso más o menos tenemos, eso sí, la Evo se nota. Él tiene la bichilla Evo, la lanzafuegos. Y nosotros no tenemos ninguna Evo y al final, pues como digo, se nota, ¿no? Se nota bastante, vale. Vamos a ver si podemos hacer el pequeño daño por aquí. De hecho, voy a traer por aquí unos bárbaros, más que nada para intentar defender esto por aquí. Vamos a dejar que el príncipe nos golpee en la torre, amigos. Vamos a dejar que el príncipe golpee por ahí. Con las pillas vamos a defender más o menos como podamos. Y aquí, chicos, nos vamos a ir por la torre, ¿vale? Ok, eso sería todo, ¿no? Eso sería todo. De momento ahí tendríamos más o menos bastante daño. Creo que aquí vamos a tirar unos barbaritos, que la verdad que estaría esto bastante bien. Barbaritos para defender al mega y luego al principillo. Vale, genial. Y por aquí una bandida para matar a la bichilla, ¿vale? Con eso tenemos, dente. De momento no vamos mal. Vamos a tirar por aquí, yo creo que una bola. Ahí está, a la bandida. Bola vacía. A ver si aquí podemos hacer algo. De momento bien. Con la bolita ahí tenemos bastante. Vamos a tirar al principito por esta línea. De hecho, voy a tirar también un tronquito por aquí. Más que nada para matar a la bandida. Vale, generalmente. Si podemos darle por ahí a los rompemuros, genial también. Vale, los rompemuros creo que nos los comemos. Ahora tiramos flechitas por aquí, que la verdad que esto nos va a venir bastante chido. Y recuerden que ha gastado cositas, ¿vale? Así que, como ha gastado flechas, nos vamos con bandida y con eso por ahí. Vale. Aquí no hay que hacer mucho más. Puede que pegue un poquito, pero nada del otro mundo. Tiramos bolita por aquí. Vale, genial. Bolita que va a estar bastante bien. Vamos a tirar unos pillitos. Unos pillitos por aquí creo que pueden ir bastante chido. Vale, genial. Vamos a tirar por aquí unos bárbaros. Vale, perfecto. Y ya ciclando por aquí una boloncha de fuego, amigos, ganamos la primera partida. Como digo, me he confiado sobre todo con el príncipe de la izquierda, pero no pasa nada, amigos. Porque vamos a remontar y ganamos, en este caso, la primera partida. Vamos con la segunda. Vamos con ese masito de mortero y luego con el de cementerio, que la verdad que son dos pasos. Buen ardo. Vamos con la segunda. Vale, chicos. Vamos con la segunda partida. Vamos a jugar contra nuestro compañero Davistima. Vamos a ver del 100 futuro. Vaya cracks, eh. Vaya cracks. Vale, tiramos un tronco y vamos a tirar por aquí un minero. Estamos en la segunda partida, como digo, y vamos a jugar el masito de mortero. Gente, mortero, que me parece un mazo bastante interesante. Es un mazo, creo, o por lo menos a mi parecer, me parece muy bueno. Vale, vamos a tirar por aquí unos duenditos, gente. Más que nada para que no se nos complique ahora. Y por qué no tener unos pillitos por aquí. Vale, los duendes han rodeado al noble y la idea era que rodearan al mini P.E.K.K.A. Vale, pero bueno, es lo que hay. Vale, aquí gasta veneno. Nosotros, dadas las circunstancias, podríamos hacer aquí, chicos, la habilidad. Vale, podemos llegar a hacer la habilidad por aquí. Que aunque sea la guardiana robe algunos golpes que otros. Que no está mal, es un buen daño. Y aquí con un tronquito defendemos. Vale, al final es la idea. Vale, aquí, dado que tenemos el minero con los murciélagos, ha gastado mucho. El Isir también. Podemos intentar aquí, ahí está, que gaste más todavía. Por lo tanto, no está nada mal que gaste una flechita. Eso sí, cuidado porque lleva seguramente el noble Evo, ¿vale? Hasta allá, hasta en el camino de leyendas, se nota que si no tienes la Evo, por ejemplo, nosotros estamos jugando sin Evo ninguna. Al final se nota. Gente, al final se nota mucho quién juega con Evo y quién no. Porque, como digo, al final se está viendo, ¿no? Se está viendo y se nota, ahí está el gigante noble. Que quien juega con Evo, la verdad que, uff, se complica, ¿eh? El que, para luego el que no la juega, sí que se nota un poquito, pues eso, ¿no? Que te faltan cosillas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, gente. No pasa nada. Hay que jugar sin Evo, así que lo vamos a hacer. Vamos a tirar por aquí unos pequeños duendes. Va a adelantar un poquito la defensa. Vale, perfecto. Y aquí un tronquito porque el mortero le ha pegado a la lanzafuego. Por lo tanto, esto nos va a venir bastante bien. Va a seguir, en este caso, puseando con todo, ¿vale? Murciélagos que van para la torre. Buen daño por ahí de los bichillos. Así que vamos a tirar por aquí un principito. No tiene ahora. Mira, de hecho, ahora podríamos hacer aquí la habilidad porque vamos a proteger aquí al bichillo. Vale, genial. Y, hombre, se nota que ya la bichilla, la guardiana, no llega tan lejos, ¿eh? La guardiana se ha notado ahora que no llega tan lejos. Sí que se ha notado, sí. Sí que se ha notado bastante. Ok, tiramos por aquí los duendes otra vez para adelantar la defensa. Y seguimos por aquí con nuestras cositas, ¿vale? Ha gastado, recuerden, el veneno. O sea, sí, el veneno. Por lo tanto, tenemos libre a la guardiana, ¿vale? Vamos a hacer ahora aquí la pequeña guardiana. Vale, genial. Vamos a tirar por aquí el mortero ahora. Esto nos va a venir bastante bien porque tiene que poner una valquiria. Ahí está porque si no ya le empieza a pegar el mortero en la torre. Esto es súper importante, gente. De hecho, la guardiana... Uy, casi pega otro la guardiana, ¿eh? Madre mía, amigo, que casi te pega la guardiana por ahí. Vale. Vamos a tirar por aquí unos murciélagos en plan traviesillos a ver si matan a la bichilla. Ahí estamos que está tanqueando el minero, amigos. Y aquí, cuidadito, amigos, porque esa pilla no va a pegar en la torre, pero matamos al mini peca. Ya les digo que me sale rentable, ¿eh? Ya les digo que me sale rentable. De hecho, ya aquí ciclando minero, veneno, tenemos, ¿eh? Vamos a ir ciclando cositas. Vamos a poner por aquí un mortero. Ya saben que se viene el noble seguramente. Pero yo creo que ya ciclando el compañero. Si tira esos venenos todo el rato, al final va a perder la partida, ¿vale? Tiene que tirar mejores venenos porque ya les digo, al final tirando... Bueno, tenemos minero, veneno. Ya saben, uno de los mazos más rápidos que hay en todo Clash Royale. Y el mortero, si estuviera, ya les digo que si estuviera Evo, la verdad que ganaríamos esta partida súper, súper rápido. Chicos, les dejo con la tercera. Vamos con ese cementerio. Vamos a ir. Vale, chicos, estamos en la última. Vamos con la tercera. Vamos a jugar contra Ali. A ver qué nos lleva nuestro compañero del clan... Bueno, de Irán. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compa. Vamos con un dragoncito infernal. Dragoncito que no se está viendo mucho porque, lógicamente, está el principito muy fuerte. Bueno, estaba. No sé si hay cómo comentarlo. Déjenme saber por los comentarios si creen que está demasiado fuerte o ya con el nerfeo, más o menos, se ha controlado un poco la furia del principito y de la guardiana. Pero, en principio, la verdad que sí que ha estado el meta bastante fuerte respecto a otros metas que no había el principito, ¿no? El infernal, la verdad, que ha estado un poquito flojete, ¿no? Pero, bueno, es lógico también. Vamos a tirar por aquí el infernal con la... De hecho, voy a tirar por aquí un veneno. A ver si podemos... No, va a pegar la lanzafuegos uno. Creo que... A ver si no pega. Sí que pega, ¿verdad? Hostia, espérate. Espérate que nuestro infernal tiene que defenderlo. Ahí está. Porque iba a hacer mucho daño, ¿eh? Iba a hacer mucho daño y se va a notar bastante. Ok, tiramos por aquí nuestro caballero. Caballero solano. Porque ahí está, tiene chispitas. Por lo tanto, no quería yo hacerme ahí el loqueta, ¿no? Vale, eso sí. Podemos tirar por aquí unos pillos tímidos. Ya que ahora, con una torre bomber por aquí y un infernal, vamos a defender más o menos bien, gente. Yo creo. No le va a dar para lo otro. Creo que no le va a dar para el duende gigante. Si le da, pues tenemos el infernal. Mira, sí que le va a dar, ¿eh? Sí que le va a dar para el duende. Vale, pues nada. Tenemos por aquí esto. Y vamos a tirar por aquí rápidamente unos duendecillos para que la torre bomber se encargue un poco del bichillo. ¿Vale? Vale. Con eso tenemos... Vamos a defender más o menos bien. Recibimos un golpe del duende gigante. Pero de momento salvamos un poquito los muebles. Eso sí, aquí voy a activarme torre. Ya saben que la activación contra este tipo de mazos específicamente nos va a ir bastante bien. Y eso sí, el por uno no vamos a hacer ningún tipo de cementerio. ¿Vale? No se me vuelvan locos en el por uno que los mazos de cementerio, sobre todo, hay que llegar al por dos, gente. Y sobre todo si no tienen la carta Evo, como es nuestro caso. Vamos sin caballero Evo. Por lo tanto, con calma. ¿Vale? No tengan prisa. Porque al final se les va a complicar la partida. ¿Vale? Aquí qué vamos a hacer. Voy a meterle presión por esta línea. ¿Por qué? Porque tenemos que defender, gente. En este caso, con el infernal defendemos. Y si no tenemos el infernal, lo vamos a pasar realmente mal. Voy a trapar aquí un veneno para lanzafuego. Con el infernal, como digo, matamos al chispita. Y tenemos que hacer, en este caso, presión a doble línea. Porque si no, ya les digo que lo vamos a pasar realmente mal. No tenemos realmente cómo reiniciar al chispita. Y se nos puede complicar la partida. ¿Vale? Aquí, chicos, cementerio rápido. ¿Vale? Ahí está. Gasta flechas. Esto me va a venir bastante bien. Vamos a meterle mucha más presión todavía. Porque tenemos que intentar meterle mucha, mucha presión. Tiramos un veneno a la lanzafuego. Y a lo que viene siendo el chispita. Y ahora, cuidado, porque se vienen aquí putazos, ¿eh? Se vienen por aquí putasillos, amigos. Tenemos que defender bastantes cositas que se vienen por ahí juntas, ¿vale? Entre el MK y todas nuestras tropas preferidas. Vale, tiramos por aquí esto. Tiramos por aquí nuestro pillito también. Dejamos que eso golpee. No nos importa tanto, porque tenemos la torre activada. Vale, genial. Se salvan dos duendes por ahí. Esto nos va a venir muy bien, porque van a defender a lo que queda del bichillo. Vale, perfecto. Y aquí, veneno, ¿vale? Empezamos a hacer daño ya con los hechizos. Pero puede ser que no tenga hechizo fuerte. Por lo tanto, al final, como digo, esto nos va a venir bastante bien. Tiramos por aquí esto. Bolita de nieve para los bats, para que aguante nuestro caballero. Y creo que puede ser un gran momento, gente, para tirar por aquí ya nuestro último cementerio. Esperemos que sea nuestro último. Vamos a tirar por aquí un veneno rápido también, para ir dándole caña. Y yo creo que aquí, efectivamente, va a ser el último veneno que teníamos que tirar en la partida. De hecho, no nos hacía falta, porque nuestro cementerio ya tumbaba torre. Chicos, vamos a despedir los tres mazos. Tres mazos, la verdad, que con pillos está bastante fuerte. Vamos a ello. Pues por aquí estamos, gente. Como primer mazo, masito de Love Bay. Buen mazo. Me gusta bastante. Si tienen los bárbaros evo, cuidado con este mazo, que tiene muy buena pinta. Como segundo mazo, mortero evo, con el principito, con pillos y con miner. Un miner control, un mortero con miner ahí, con veneno. Y tenemos este también, que se pueden poner, si no tienen el infernal o alguna carta de ese estilo, pueden poner una fénix. Pueden poner incluso al principito, ¿vale? Que también estaría muy bien por los duendes o por el mismo infernal. Y luego, la verdad que unos dragones esqueletos por el infernal tampoco entran nada, nada mal. Estarían bastante frescos. Así que, chicos, tenemos por aquí los mejores mazos de la carta potenciada, los pillos. Primera carta potenciada que subimos en esta temporada. Las arqueras las jugaremos, en este caso, en el desafío de las arqueras. Y faltaría el príncipe oscuro y la princesa, que la verdad que son cartas bastante aprovechables en el meta. Por lo tanto, también vamos a traer las cartas potenciadas, ¿vale? Chicos, ya saben que tienen por aquí muchísimos vídeos. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les ha gustado, dejen un buen like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!